¡Levántame, Señor! ¡Levántame, Señor! ¡Levántame, Señor! Condena y aflicción cayeron sobre ti Clavado en una cruz moriste tú por mí Perdóname, oh Salvador, perdóname, oh mi Señor En ti, mi Cristo salvo soy En ti, mi Cristo salvo soy Mi Dios y Salvador, tu voz ya puedo ir Me has perdonado y por tu sangre libre soy Victoria siempre me darás Victoria siempre en ti tendré Y en tu nombre confiaré Confiaré ¡Levántame, Señor! Pues a tu lado quiero estar ¡Levántame, mi Dios! ¡Levántame, Señor! ¡Levántame, Señor! ¡Levántame, Señor! ¡Levántame, Señor! ¡Levántame, Señor!